Un elemento de la Policía Municipal de Celaya, de servicio fijo, fue atacado a balazos, pudo repeler la agresión y logró abatir a uno de los delincuentes en el fraccionamiento El Mayorazgo. El suceso se registró cerca de las 11 de la mañana, cuando las autoridades reportaron varios balazos sobre la avenida Camino Real entre el fraccionamiento Puerta de Piedra y el fraccionamiento El Mayorazgo. Tirado en la calle fue encontrado un hombre con heridas de bala y junto a él se localizó un arma de fuego con la que presuntamente agredió al oficial. La calle quedó acordonada y después se dio aviso al Ministerio Público para las investigaciones al respecto. Se sabe que el ataque fue contra el elemento de servicio fijo. Presuntamente varios hombres en moto llegaron y abrieron fuego, pero en una acción rápida el oficial repelió la agresión y logró abatir a un hombre, mientras que sus cómplices lograron huir con dirección al camino a San José de Guanajuato. Esto provoca un fuerte operativo en comunidades cercanas y pegadas a los municipios de Villagrán y Juventino Rosas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.